Los bomberos han dado por controlado el incendio que se declaró este pasado sábado en el municipio malagueño de Genalguacil. Así lo ha informado el Infoca. La alerta se recibió en torno a las 2 de la tarde y se activaron un total de 50 efectivos terrestres, además de dos helicópteros. Actualmente sobre la zona trabaja un retén y tres brigadas en labores de remate y liquidación. Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, el fuego podría haberse originado por una chispa que podría haber saltado en una plantación de marihuana oculta en una zona densa de bosque de difícil acceso y que ahora ha quedado al descubierto.